7-Eleven Aster a comprar unas comidas, que rico, aquí de noche, mmm que riqueza, mira tienen como, oh unas meatballs, ay hot dogs, que ricos, ah pero no tienen, ah si mira el quarter pound, no, no, no lo tienen, mmm bueno, bananas, ni like, que bananas, mira ahora tienen los slurpees, zero sugar, mira esto, oh my god, tan rico este, el blue raspberry, que le ha llamado el smurf, el pitufo, que rico, mi favorito es el blue raspberry y el sherry, pero mira esto, ahora tienen esto mami, los zero sugar slurpees, yo me voy a comer, un cuban sandwich, ah donde están, aquí italian, super food mall, el cuban, 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 mira feliz, eso son los cuantos, yeah, lo quiero en el microonde, después tostado, bien rico, bien aplastado, ah ya lo cogiste, mmm, mmm, que rico estarían este, small turkey, mmm, mami, I'm taking, I'm taking, just take one, take only one, I'm taking one of these, el small turkey, me voy a llevar, este, I'm taking this one, pero usualmente yo me como un cubano, estos quesitos me encantan, yo los compro en bolsas, ay que rico, estas frutas me gustan, es que no se compro en la casa por estar comiendo afuera en mi cumpleaños, pero, pues, oh mira esto, chicken caesar, oh my god, que rico, pasta, tienen cosas bien ricas, esta ensalada, esta caesar con chicken me gusta mucho, pero, mira esto, wow, nunca había mirado esto, mira, mami, tacos aquí, y trae limón, trae todo, wow, las tortillas parecen de flour, de harina, no me gustan, me gustan las de maíz, y estas pizzas, mira que ricas son, y te las hacen aquí fresquecitas, wow, tengo que hacer compra, este, pues, voy a ver que hay por allá, estas donas, hay estos, wow, blueberry, me encantan, los caliento en la casa y le meto mucha mantequilla, y esta sour cream, me voy a llevar una, mmm, que ricas, mami, de aquí me gustan las glaze, right, verdad, y estas son riquísimas, wow, me voy a llevar una sour cream, para mí, en la casa yo tengo una de los chefs, ay, me encantan las cebollitas, míralas ahí, las ponies, tan ricas, mmm, me voy a llevar una de esas, pequeñas, mmm, y los cracker jacks, me encantan, wow, pero no sé si llevarme uno, porque yo no creo que me los vaya a comer, voy a ver si está aquí, y aquí de tomar, mmm, los ice creams, que no he podido ir a la dólar a comprar, oh my god, mira que rico es eso, de coco, wow, miren esto, coco, y de fresa, oh my god, mmm, están muy bonitos, los de fresa me van a encantar, el de coco no sé, porque en algunos sitios, oh my god, mis amores, ustedes, esto, que lo vendían, o lo venden en, en Taco Bell, los Choco Tacos, esto es una delicia, hace rato que ya no los como, pero cuando me cojo a comer, me como muchos, a ver qué cosas tienen aquí, nuevas, mmm, 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 mmm voy a comprar una. Dice que es orgánica. Me voy a llevar una. Me encanta el agua de coco. Y esta no se dice pineapple coconut. Aquí. Estos dulcecitos. Tengo un poquito dulces en la casa. Me encantan los starbirds y estos así minis. Qué ricos. Estos que salieron nuevos así. Me encantan. Voy a venir con un montón de dulces probándolos. Nuevos. Es que a mí los dulces me encantan ya. Los que son los que ya yo conozco. Los mil dogs. Mira, queda uno. Hay nada más. Eso me encantan. Wow. Y echárselo a los popcorns. Oh my God. Estos sí son los venenas que me gustan. Estos sí son los venenas que me gustan. Estos son dos por un dólar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, 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 no. I like estos. Estos son perfectos. Estos son perfectos. Estos son perfectos. Estos son muy bancos. a ver si les hago algo con los venenos es algo, ay Dios mío que rico hi mis amores y aquí ya llegué a la casita a comerme mis cositas de you found it? yeah mmm, ok what do you mean? so do you find it? the ticket it was never seen ok, well I'll give you half of my sandwich ok you wanna go back? yeah aquí mis amores yo me traje este sandwich de turkey es que el sandwich de mi hija se quedó pero pues no quiere este porque ella come mucho turkey cuando come y no se quería dar el lujo de comerse el cuben tanto que nos encanta y esta cosa la hicieron a prueba de niños para que no se pueda abrir yo sé que estos niños van a la tienda y abren todas las cosas bueno y entonces tengo este sandwich riquísimo creo que me voy a comer la mitad tengo esta sour donut este icy de pitufo smurf el blue oh my god que ricura estas donuts mmm traje esta agua de coco que es nueva yo la tomo este es natural supuestamente dice que es directamente del coco yo compro el coco así natural y le pongo el sorbeto y ahí me lo tomo oh a la tienda jamaiquina mmm se vende como la botella de agua natural mmm me ponen bananas mmm así que mis amores tengo mucha hambre porque he estado en esos días en esos días de la mujer mi amor ay no he querido maquillarme mira no tengo nada en la cara de maquillaje ni me he querido peinar aquí con el moño de Ori y pues wow mira que rico oh my god con el con el pan este que es de sour dog creo que bueno yo sé que tiene avena yo lo compro también y lo hago acá wow queso blanco que delicia pero a mi me encanta oh tiene la ensalada aquí la lechuga se la voy a poner después que le ponga la mayonesa tiene tiene como dressing salad salad dressing pero a mi me gusta con mayonesa oh my god que debilidad es que yo sé yo me como las cosas de una manera mmm ay que delicia esto ya yo lo he probado otras veces ay no te vayas male mami dice que paso ah a donde está abierto bueno si me hubiera dicho yo no hubiera ido a comer esto oh my god mami eat half it's so good ok mmm mmm es de pavo jamón de pavo mmm saben que me falta no te denme la musiquita esto como llegue así mmm voy a probar esta agua mmm porque yo no me la tomo así yo la meto en el freezer y tiene que estar bien fría mmm sabe vamos a ver sabe bien aguada I don't know la que yo compré en el sitio jamaiquino es dulce pero oh my god es de un coco dulce mmm 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 que ir a ver si está aquí que lo deje grabando mis amores porque la verdad cuando a mi me viene estos días de la mujer la mensual yo me pongo que solo lo que hago es dormir y dormir así 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 me despierto estoy toda como y yo esos días son sagrados yo solo lo que hago es estar en la casa no me levanto mucho porque lo que me pasa es que entonces empiezo mucho mucho demasiado a sentirme mal me mareo no camino no hago nada ya yo me conozco son estos días así lo que hago es comer he pasado gracias a Dios y gracias a ustedes que me dedicaron tantas cosas les estoy contestando poquito a poco este he pasado una rompiste algo mami que allá rompió en el family boom algo yo y el cristal que cayó me lo he pasado comiendo rico ahora me dio el sabor al pavo wow a mi me encanta el pavo una de las cosas que me gustaba mucho de Golden Corral que no se si la van a abrir es que ponían pavo mmm y yo siempre y me comía siempre las dos alas se las pedía si no tenía la pues entonces la la pata mmm 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 es que lo voy a oler espérate porque es solo me voy a comer la mitad y después más al rato que termine a ver si está aquí me como la otra mitad está grande mis amores mmm para que vean que estoy aquí siempre mis amistades ya conocen de mi regla y pero me dicen yo detesto cuando tú estás en regla me desaparezco al punto que me pongo así como mmm no aguanto el sueño la bobera que me da pero es una cosa que no funciona no ando si ni si me despierto me dura poco me dura tres días exactamente pero eso es se me pongo horrible yo no tomo pastillas no tomo nada no me gusta nunca ningún así medicamento todo lo que yo siempre consumo así fuera natural o algo así pero hay veces que me he tenido que tomar dos tres cuatro pastillas de tilenol a través de y esta vez me tomé cuatro parece que parece que porque he estado ejercitándome mucho en la piscina pues los dolores han sido desde atrás hacia el frente oh my god me empiezan a doler los senos la uña hasta el pelo adentro me duele pero ya mañana se me pasa pero me da le estaba escribiendo a mi amiguita aquí que me pongo está muy rico este ¿cuál se te rompió el de slurpee? what really pero no lo bote en vez de que te llegó así porque estaba craqueado ¿me entiendes? o por esa razón pues foto se te rompió porque pues no estaba bien puesto no la otra cosa se sale bueno bueno mis amores lo voy a dejar esta agua no me gustó mucho su sabor parece agua normal y para agua pues para eso tomo agua regular un beso y díganme que les gusta tener 7000 por las noches y comerse ay 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 que rico este guineo está pero súper 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 dulce me encanta delicioso yo por solo verlo yo lo sé bueno mis amores lo veo lo voy a venir con algo de guineos que mi abuela me enseñó a hacer que los otros días yo comí ay comí desde hace oh my god un beso los quiero mucho y déjenme saber que les gusta y que inventos ustedes se comen ok bye